Sí y no, no porque creo que fuimos muy, 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 muy superiores en todo el partido, 11 contra 11, 11 contra 10, otra vez tuvimos esa mala fortuna en jugadas puntuales que cuando estábamos mejor nos hicieron dos goles de la nada, que pasamos una jugada de ponernos 2-0 nosotros a empatar y a pasar a perder y después los muchachos siguieron haciendo lo mismo, lo único bueno del segundo gol que tomamos fue que bueno terminó San José con un jugador menos y ahí creo que bueno era cuestión de definir bien y terminar bien la jugada y después parecía que teníamos un blinde en el arco de enfrente, hasta el último gol que rompimos ahí el maleficio, pateamos tres veces para que la pelota entrara en la línea del arco, parecía que no iba a entrar nunca y bueno entró y si quedaban 2, 3, 5 minutitos más creo que lo hubiéramos ganado como si hubiéramos podido hacer el gol un poquito antes también, pero nada así son estas clases de partidos, nos vamos contentos un poquito por como se consiguió el resultado que fue lo último pero sobre todo por la forma, por la manera, porque los muchachos nunca renunciaron en lo que entrenamos y en lo que sabemos hacer y creo que por eso se vio tanta superioridad más allá del hombre de más en la cancha, una cancha linda, venir a jugar de visitante no es fácil y creo que lo hicimos muy bien y que bueno, incluso merecíamos un poquito más. Tiene otro satisfecho. Sí, sí, sí. A ver, más allá de los, lo digo siempre, los resultados, cuando ves esta clase de actuaciones, creo que si hubiéramos perdido hubiera sido muy injusto y no podía cambiar nuestra perspectiva con el esfuerzo y con el trabajo que hicieron los muchachos y si lo hubiéramos ganado tampoco, creo que hubiera sido lo más lógico, pero cuando la idea se nota, se ve, sobre todo para el que lo ve afuera que quizás no ve lo que nosotros hacemos la semana y este es el fiel reflejo, los partidos como hoy, los partidos quizás como el otro día, aunque hayamos perdido, que por muchos momentos y por demasiados momentos somos superiores en cualquier cancha, contra cualquier rival, hoy lo demostramos de vuelta.